Nuestro amor, acompañamos las señas con el cambio. El trabajo de los que ha hecho este pan, hoy sé que es el pan que presenta el pan de nuestra vida, el pan de nuestro amor, el pan de nuestra tierra, el gusto de Dios. Nuestro fuego es hacer nuestro gusto en dos, cantando el vino en la como sea, padre se acerca y luego se sabe, nunca nos llena y gracias a los dos. Es el sábado, es el río para celebrar, es el río que presenta. El pino de amistad y de fraternidad, el pino que será la sangre del Señor. El pino de amistad y de fraternidad, el pino de amistad y de fraternidad, el pino de amistad y de fraternidad. El pino de amistad y de fraternidad, el pino de amistad y de fraternidad, el pino de amistad y de fraternidad. El pino de amistad y de fraternidad, el pino de amistad y de fraternidad. El pino de amistad y de fraternidad, el pino de amistad y de fraternidad. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un ánimo con alegría el himno de tu gloria. Santo, 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 ¡Osana, osana, osana en lo alto del cielo! ¡Venidito el rey en el nombre del Señor! ¡Osana, osana, osana en lo alto del cielo! ¡Osana, osana, osana en lo alto del cielo! Llegamos al momento de la consagración, donde Jesús se hace crecer cuando el sacerdote y con el amado del Espíritu Santo nos viernes de paz y del Espíritu. En su cuerpo y en su sangre vivimos de momento de adoración, en silencio, con respeto, al toque de las campanas ponemos de rodillas. ¡Santo eres el verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Por eso te pedimos que santifiques el rodaje con la función de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor! Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente, aceptado con la paz. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comer todos de ellos, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor amigo, Dios mío, Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío, amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, rogamos tu resurrección, que es el Señor Jesucristo. Así, Padre, al celebrar ahora la gloria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el travis de salvación, y te damos gracias porque nos ha servido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu cuerpo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tu hija y Ana Isabel, que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándola del pecado, tú que la has incorporado como miembro vivo al cuerpo de Cristo, inscribe también su nombre en el libro de la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todo lo que has muerto en tu misericordia. Míndelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Antonio María Zacarías, San Alberto Gonzalo, Santa Teresa de los Santos, Santa Sofía, los apóstoles y cuándo vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, te viene a ti, Dios Padre, muy contento, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén. Llegó de esa alegría espiritual que nos hace ser Hijo de Dios en el Espíritu Santo. Con alegría le damos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día, perdóname nuestras venencias, como también nosotros perdonamos a los que nos queden. No nos dejes caer en la tentación, guíranos del mal. Guíranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecar y protegiéndose toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Guíranos de todos los males,